No, es que la estoy cagando porque el juego es muy risqué todo el rato. O sea, hay así, literalmente, un bicho que hace así. Y me he quedado delante. Ya está, la solución no está grande. Está como, estoy triste, no estoy triste, pero luego. Justo iba a decir, aún hay esperanza y sale esta basura. Bueno, me puede valer para la rata, ¿no? Para la explosión. Oye, Berto, ¿tú no vas a jugar mañana o qué? ¿Tú qué haces? O sea, no sé de qué haces. ¿Tú qué haces? Oye, oye, creo que no. Hoy creo que no. ¿Qué pasa cuando me levante y me meto al juego? Y me hago un... Y en 3-3, ¿no? Conrido. Acción. Acción. Aquí con me han salido muchas. Sí, sí. Bueno, la verdad es que... No entiendo. No entiendo. No entiendo. Porque... Estás con el Nopi. Pero el Nopi está... Nada, es una profesión ya. Estoy a las 6. ¿Llegaré con suficiente dinero? Como para comprar esta basura. Claro, pero esto que sustituye. Dionisio. Otra vez con el ojo pocho. Con el ojo pegado. Por ejemplo. Por desgracia, mucha gente se piensa que... O sea, o parece que es... Que se cree... Otra vez, pero ¿qué está pasando con esta mujer? O sea, parece que quiere entrar para ganar dinero. Vamos a ver. Lo del Nopi. Es como el chaval este del titular de la pentaca no se puede vivir. Pues igual. El Nopi. Ese es el perro. Ese es el perro. Me vuelvo al trabajo. Del Nopi no se puede vivir. No, no. Por supuesto que no lo es. Es que se olvida... Se olvida completamente de que es una... Un reto para ti mismo. Se ente se olvida eso. Luego normal que entre gente... O sea, es que a ver. Esto no lo puede parar nadie, ¿no? Porque si alguien le hace fray. Pues enseñárselo a la vez de más. Y tener una etiquetita en un disco. Pues ok. Pero luego te encuentras gente... Pues en el disco de hispano o lo que sea. Que entra y ni siquiera sabe por qué el juego quiere empezar. O sea... Ni siquiera sabe por qué el juego quiere empezar. Porque lo único que busca es... Oye... ¿Cuál es el juego más fácil? Se me quedó un marcado. ¿Cuál es el juego más fácil para entrar de... ¿Cuál es el que te gusta? Eso para empezar. Y si no te gusta ninguno... ¿Qué? Que no te va a dar nada. Ni más precisiones. Ni más nada. Casi me he dado a la calavera. Si hay gente haciendo el Minecraft y todo ese rollo. El Tete. El Tete y Tete. ¿Te imaginas? O sea, nunca llegar al final. Nunca llegar. Es imposible, ¿no? Es aguantar un tiempo indeterminado. Todo el rato... Bueno, no. No paran de bajar. Ok. Sí, sí. Exacto. Ah, bueno. Es el... 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 Bueno, ahí está. Yo creo que no muta, sí. Bueno, más por el fuego y... Y del... Por el fuego y tal que... Bueno, ya está. Ya está. Quedan 15 segundos. Esto está siendo eterno. Los 15 segundos más largos de toda mi vida. Para nada, ¿no? Porque no había nada. Para esta mierda. Y una tienda en la que va a haber algo increíblemente poderoso. Y no va a ser otra vez Afrodita, que me ha salido tres veces. No va a ser la cuarta, ¿verdad? Exactamente. No va a ser otra vez. Joder, tío. No, se da su fuerza. Si, si, son los cabrones. No, 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 no. Estaban ustedes siempre pensando en... El pito es Oxxu. ¡Vamos, Sagres! ¡No hay uno! ¡Eso es todo! ¡Para esto! ¿Dónde está? Se está deportando bastante mal. Todas las brujas están mirando un asco. ¡Para esto! Exacto. O sea, cuanto menos tenga que estar haciendo eso, más tiempo es cuando la de. ¿No lo has pensado? O sea, no tengo tiempo para esas cosas. O sea, ¿tú te crees que las ran se sacan en la cama? No entiendo. Yo no sé en qué mundo vives tú. Quizá lo pueda llamar optimizar el tiempo. Se hace lo que se puede. Dios, me duele un montón la espalda. Al estar apoyado así hacia adelante. O sea, es como que cada vez me acerco más, ¿sabes? Como así. Y... Y no me doy cuenta. Joder, fuera. Bueno, este vale por el Gioidia, ¿no? Bueno, ya, ¿no? Está real. Qué cojo... Tío, qué miedo me da cuando hace eso. Y ahora, ¿cuál es la cosa? Qué cojones. Vale, sí. Sí. No, no. Pero lo acabas de ver. Lo acabas de ver. O sea, si le pegas. O sea, si le empujas mientras está haciendo el dash. Sí que es cierto que parece que se resetea. Y luego sí. Y lo vuelve a hacer, pero como más rápido. Se acaba de ver muy claro ahora. O así es como creo que lo he visto yo. Eso es. Eso. Vale. Nos falta alguien que sepa hacer miniaturas para YouTube. Porque... O sea, puedes ver tus miniaturas y las mías. Por favor. Nos falta alguien que haga eso. No veo nada, tío. Mucho humo en la sala, ¿eh? ¿Quién está fumando? Oh. What do we have here? Pua, casi caigo en la nave. En la nave. En la nave. Pero solo tienes que morir. Hostia, tú llevas desde... Iba a decir... Llevas desde entonces. Como si llevase cinco años. Ah, qué asco. Qué mierda me ha subido. Sí, o sea, es que el tema... Es que yo no... No tenía planeado... Estar donde estoy aquí. O sea, yo simplemente... Eh... Me aburría... Y... Ponía el stream... Porque alguien quería verme. O sea, pero sin más. ¿Sabes? Yo... Con todo muteado y música... Y ya está. Pero... Con el tiempo, pues... Que básicamente sigo haciendo lo mismo. Lo que pasa es que estoy aquí. O sea... Estoy con Cam y... Y hablo. Pero sigo haciendo lo mismo. Fallo más porque cuando hablo... Fallo. Cuando hablo y... Es que fíjate que... Cuando hablo y juego fallo... Hasta me... Me fallo el hablar. Mejor tú. Hostia, qué miedo me dio eso. Eso, pues... Para el siguiente mes. Es mi forma de... De ganar más gente. Junto al siguiente mes. El fótil. El 1 del siguiente mes. Oye... Me está dando mucha ansiedad. Me falta de aquí. Es que... Ni siquiera uso OBS. Vale, güey. Uso el Twitch Studio. Que me va de puta madre. Antes usaba el de NVIDIA. Para streamear... Las... Las... Para streamear... No diré... La Raid del War. Sin más. A ver, también... Cuenta con que me han hecho... Unas cuantas raids. Katabit 2. Eh... Kulsen me ha hecho hoy otra. Y otra gente que recuerdo que me ha hecho... Pero no... No me acuerdo ese nombre. Por cierto... Eh... Si... Esta es la de revivirse. No voy a hablar ahora. Porque quiero pasar aquí. Por fin. Esta es la de revivir. No sé que habéis escrito. Pero me interesa. Eh... Bueno. Yo tuve la... La suerte supongo, ¿no? De... De... De ser igual el primero. Que... Que se sacó un montón de runs. Estuvo Zahri. Que llegó la primera. Nos abrió un poco el camino. Y yo me he ido sacando runs. Pues... Como... Sin querer. Si. Eso he pensado. No. ¿Qué quiero? El crítico quizá, ¿no? Es que tengo dos reroll. No hay más. Reroll. Pero sí. No sé. Me lo pasa bien. Que es realmente lo único que me interesa. Eh... Estar aquí. Porque... De hecho. Empecé a... Mmm... No quería esta. Que sí. Eso. Yo empecé porque... Eh... En... En la runs. De hecho. En la que estaba al principio. Que era sin bendiciones. Me quemaba muchísimo. Y como es todo el rato. Elegir. Todo lo contrario. Que no son bendiciones. Pues no piensas en nada. Porque no tomas ninguna decisión. Estás todo el rato. Eh... Dinero. Eh... Dinero. Eh... Yo que sé. Tienes gemas. Dinero. Gemas. Gemas. Matas al boss. Sales. Vendes todas las bendiciones. Dinero. Gemas. No piensas en nada. Y... Es súper monótono. Me quedaba dormido. Entonces dije. Voy a poner el stream. A ver si alguien de vez en cuando. Dice algo. Y me disperso con eso. Única y exclusivamente. Fue ese el motivo. Y lo sigo pensando. Lo que pasa que con bendiciones. Ya piensas un poco más. Me hace entrar eh. Porque quiero pasar ahí. Me está mirando muy fijamente. Oye. Que tencho tengo el cuerpo. No. 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 No... No. Claro. Estoy pulseando la venta. Porque lo cambio de que puse este volto. Uff, ¿por dónde me ha pasado eso? ¿Por dónde me ha pasado eso? Siempre, la ráfaga No sé si Berto a ti te pasa Igual tú lo que ibas armando Pero si te escondes aquí, siempre la última No da ahí, da por fuera Porque le apetece ya Estrada, moverte, ¿no? No quiere Va a ser de listillo ¿Qué dijo usted? Es que es literalmente eso O sea, te leo y digo ¿Cuántas tonterías por minuto puedes decir? Pero me alegra Me alegra leerlo Puede seguir Sí, moverte ya Suponía Puede que esta sea mi última ráfaga No lo sé Depende cómo se porte Es que soy muy insistente Siempre pienso Esta es Esta es Y esta es Y esta es Nunca es Y siempre Esta es Esta es Y estoy como dos horas Tengo un dilema muy tocho O sea, necesito Necesito la ruptura Necesito el dual Necesito la enojadiza El diagrama no dura mucho La enojadiza ya está Sí, sí Me hace falta Si crees que esos tres Ya te digo que Son lo mejor que Puedo tener Me pueden quitar el resto de la build Y darme esos tres Pero dónde apunta este Si lo vas a vacilar No me interesa No me cuentes esas historias Si es serio Adelante No me apetece pegarme con la bruce Voy a dejar que se mueran ahí Me pica la cabeza O la carta De hecho Los empujo tímidamente A los rayos Que se mueran No, quiero lo que hace daño Exactamente Ese es un truquitito El EP Oh, este es buenísimo Y aquello que buscaba algo Era este Uff Voy a Logridi No me dice la pena No quiero nada de Artemis O sea, de Afrodita Tío, puto martillo Me salen los dos seguidos Cuando ahí podría salirme Una super bendición Super potente Super guay No me apunte usted así Con esa violencia ¿Cómo se están muriendo? Por la magia de los rayos Ustedes vayan pasando para allá Aquí en el año No te estoy leyendo Espero que sea serio Espero que sea serio Por un momento Buah Puede ser esa la peor sala Del Del Elysium ¿Tú crees? La sala esa que tiene Creo que es la que dices tú Que tiene Tres Tres muros de eso Tiene un círculo en medio Y es un anillo Chiquitín Puede ser la peor Yo Casi diría que sí Joder Qué insistentes Tío Va a ser un de Afrodita Por sus cojones ¿Perdad? ¿Perdad? Te gusta jugar No se han jodido Cuando no hay nada ¿No? Estás tú Y tu padre No hay nada Ya vi Ya vi Ya vi Tío No te pases No te pases ¿Perdad? Pero Pero ¿Qué? ¿Tres cargas seguidas? Usted se está motivando Un poquito Tres cargas seguidas Como antes Como antes en el laberinto No sé si estaba Que va a ser la misma carga Si se ha dado la dos veces Olympus Pero que de los tres Las dos primeras Se ha estampado Que ha salido la mierda De atrás rosa Esta es Esta es la sala Justo Esta es la sala Vale Ha salido el este Puedo jugar así Nunca lo he hecho Pero voy a hacer algo Hagamos como que todo esto ¿Ya? La madre que te pareo tan atras No haces nada bien ¿Le habrá matado al esqueleto? ¿Is that possible? Me ha matado al esqueleto Con lo que tú usas Me lo ha matado con eso Si, si Bueno Eso o con una guadaña Igual lo cuenta como enemigos Como enemigo general Me vendría muy bien Zeus Muy bien Me parece a mi que va a ser Run de puto asco Con los rayos No voy a sacar daño De nada Parece que al final Tenga buena suerte Y tal Muy bien Como ayer Te vas y sale la run Me parece que Pero vete ¿Qué? Ok Pues nada A ver si con suerte pronto Es el momento Tío, ¿dónde está la dual? Bueno, que me vaya todo muy bien y que me acuchillen por la calle no es muy incompatible, pero muchas gracias. Se va a morir Teseo. Tiene que sultar eso. Vale, lo va a sultar ahí delante. Hasta mañana. Mira. No sé qué dios es, me va a la arte. No sé qué dios, me va a la arte. No sé qué dios. No sé si voy a hablar mucho en este laberinto. Me gustaría, si es posible, sacar la rampa, pues que salga. Pero por lo menos que sepa que no es porque os he ido contentos. I should check this way. Can't do that. No use. Voy a hacer así. No, 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 no. 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 ¿Qué puedo ponerme? Vale, sí, esto. El otro le iba a cagar muy rápido. Voy a mirar, rápidamente. 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 Me siento ahora como vacío, literalmente vacío. Como si tuviera un contenedor que no tiene nada. Lo que significa vacío, vaya. Lo más importante es no frustrarse si te da. Puedes llegar aquí en cualquier momento. No vas con las mejores bendiciones, vas bien. Pero te puede dar cualquier cosa. Mentalízate, por favor. Cualquier cosa. Una interfase mala. Un jarrón horrible. Una combinación de jarrón con rueda horrible. También. Cualquier cosa te puede dar. Estoy hablando conmigo mismo. Cualquier cosa. ¡No! Trósito. Tanto se soluciona el plancón. Estás bien. Ahora. No, 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 no. Tienes un fin. Tienes un fin. ¡Y bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! All my authority has more than death. Awaken wretches, and defend your king. What ain't this? Optimus. Alright, taking the shot. Enjoy this. Come on, get up. You can't kill me. Come on, down this way. Por fin. Quería sacarla hoy y la he podido sacar. Ya está. Quería no. Sabía que podía sacarla. Menos mal. Lo celebraría con más ímpetu, pero son... No se enciende el móvil. ¿Qué será? ¿Las cuatro de la mañana? No, son las tres y media de la mañana. No, no, porque uno no la anda mal. Es una buena de las ranas. Es verdad, es verdad. Ayer fue igual, tío. De todas formas, sé que una ran más o menos la tengo... No.